Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor, tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Bailaré en la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar nuestra favorita ya son Tengo fe en nosotros dos, eres un ángel No merezco esto, eres tan perfecto No merezco esto, somos tan perfectos amor No merezco esto, eres tan perfecto No merezco esto, eres tan perfecto No merezco esto, eres tan perfecto No merezco esto, eres tan perfecto